Pues aquí estamos viendo el parqueo, hay mucho, mucho parqueo, ¿verdad? Y aquí estamos en JP Beauty y nos ven, saben que tienen el número de teléfono, aquí tienen su casa en el 325. Pues esa es nuestra entrada, pues ya ven, tenemos acá una bonita recepción, con tecito, todavía no tenemos internet, pero ya la tendremos. Acá hacemos los maquillajes, nuestra oficina con todo el retail. Acá tenemos los productos Capyder, están a la orden para la compra. Y aquí hacemos las evaluaciones de Capyder, pelo y también hacemos las evaluaciones de la piel en cada terapia gratuito. Entonces, acá vemos nuestra salita de espera, ¿verdad? Nuestro rinconcito. Y aquí tenemos para hacer esto, el blanqueamiento dental, ayudarles con su sonrisa. Aquí, pues podemos ver, pues el rinconcito de Roxana para hacer los masajes, reflexología, terapia de dolor. Acá tenemos mi laboratorio. Bueno, tenemos acá para hacer todo tipo de tratamiento de antiedad. Porque ya saben que esto, la edad es solo un numerito. Ok, aquí los espero. Ok, gracias. Cool sculpting.